¿Y en qué consiste? Usted menciona bastante acerca de este plan nacional antiterrorista. ¿En qué consiste exactamente? El ecuador de la seguridad, el ecuador de la libertad, necesariamente tiene que atravesar por una lucha implacable en contra de las organizaciones terroristas. ¿Y por qué digo terroristas? Porque el narcotráfico, la minería ilegal, el sicariato, la extorsión y las prácticas de los vacunadores hoy son entendidas como una amenaza en contra de la seguridad pública. Es decir, la propuesta es, en ese contexto, vamos a utilizar, vamos a recurrir a nuestras Fuerzas Armadas, a la institución más prestigiosa y prestigiada de este país y a la Policía Nacional, con todo su potencial, mejorada, tecnificada, con recursos, depurada para enfrentar al crimen organizado. ¿Cuál es la principal expresión del crimen organizado? El narcotráfico, que no nació en este país. El narcotráfico es parte de una guerra no declarada en contra del Estado ecuatoriano, donde tenemos estructuras criminales como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la mafia albanesa. Es decir, los dos mayores carteles que operan a nivel mundial, al menos en América Latina, Sinaloa y Jalisco, provienen de México, ahí florecieron. Entonces no le puedo decir al mundo y al Ecuador, esta es una lucha solo del Ecuador, no. Es una lucha transnacional y en eso tenemos grandes aliados. Y esas alianzas que ya tenemos ahora con Estados Unidos, por ejemplo, lo vamos a profundizar. Estados Unidos tiene que colaborar más aún con aportes de inteligencia, la persecución al lavado de activos en los Estados Unidos, a los delincuentes que están atrás de los carteles y también con Europa. Fortalecer el convenio con la comunidad europea para enfrentar al crimen organizado, principalmente al narcotráfico y sin duda pedirles a los gobiernos de América Latina, al gobierno de México, al gobierno de Colombia.